¡Adiós! Hoy en el museo universitario de la organización de Feta Blanco Segunda participación Segunda participación de El Solido de Moneda Esta noche estamos felices y contentos de estar trabajando aquí en este lugar Tartel super completo El chillo de la calle La ropa caliente Proyección estrella Con el club latina Y la presencia de participación Sean cordialmente bienvenidos a esta noche Vamos a reiniciar la voz de esta noche Sean cordialmente bienvenidos a todo mundo Esta noche estamos felices y contentos de estar trabajando en este lugar Y qué mejor En el tercer universitario de la organización de Feta Blanco Felices y contentos de la presencia de la santa gente Conocidos en el mundo de la vida Conocidos en el mundo de la vida Sean cordialmente bienvenidos a todos los ciudadanos de ustedes Vamos a beber de verdad una participación más, porque el tiempo se nos mira encima esta noche. Aquel surte completo, estamos listos para reiniciar en la vida esta noche. Vamos a brillar este tema, la presentación oficial. Y el club, los roteros de Chieta Blanco, después de su participación en Sabonazo, esta noche, aquí, Polonia, Molinito y Sabalucas, vamos a brillar este tema, pero los roteros de los de Chieta, ¿dónde están los roteros? Por donde andas, y reiniciados esta noche, Chieta, ¿dónde están los roteros? Los roteros de JB. Para el F territory, para Nabil, para las chicas Çalamelli esta noche, mis pasiones Yardala, así reiniciamos esta noche, la midina de la progresista, para mi comadre, la Navidad, con Toccaño, y Toccaño, Toccaño, José Luis, tomó mis ilusiones. Esta noche para ver a Dios hasta el caballo, para Pionina Alcama, y mi compadrito sonido el señor de México, y todos los niños sin amor, hasta para los bomberos del JV, hasta para Zadanos de Ramírez hasta Iztapalapa. Esta noche para todas las americanas del JV, las chicas charamelos, llegaron los garujos directamente desde Toluca, en México City, hasta para Izel, Izel Mendoza. Esta noche para Oscar, y sus muñecas veras, el caballo, y Joaquín, Marguacán, y el César César César, ¿dónde están los bomberos? Los bomberos del JV, ritmo, 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 hasta para organización de lujos, el chico, el JV, huesto, les bendigos de Saloche, llamaciones largas, comadre Iztico Relais, llegó el comandante de la salsa, Paraca, y metulgo acá, este es el ritmo y el sabor. ¡Vamos! 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 ¿Quién más? Esta noche para mi compadrito JB, Ramón, Ramón, JB. Esta noche para los hermanos de la aldea y los rumperos del JB, ¡ah, pero qué ritmo! Esta noche, Chino del Valle, rumperos del JB, ¡ah, pero qué ritmo! Pues que vengan los rumperos, y si hay que ir, ¡ah, pero qué ritmo! Esta noche para los hermanos de Toluca. Esta noche para los hermanos de la aldea y los rumperos del JB, ¡ah, pero qué ritmo! ¡Ah, pero qué ritmo! ¡Ah, pero qué ritmo! Esta noche para los hermanos de la aldea y los rumperos del JB, ¡ah, pero qué ritmo! Esta noche para los tíos, los rumeros del J-E, el piano de la sabrosura, César, Machuca, César, Machuca, Chacup, Defensa, Machuca, 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 Machuca. Esta noche ya daremos que te caer. De arde completo. De arde completo esta noche. Y hasta serán los rumeros del J-E, van el Freddy, el guano Mali, van la Lavin y todas a la chica Charamelo, sonidos precios de México, y todos sus niños en amor. Sonido de boleto. Sonido de boleto. Sonido de boleto. Sonido de boleto. Sonido de boleto.